Hola compañeros, muchas gracias por su presencia. A continuación voy a hacer la presentación del proyecto de investigación titulado distribución de especies características de bosque húmedo de montaje en Michoacán bajo escenarios climáticos y de uso de suelo. Mi consejo particular está compuesto, imagen integrada por el, como consejero, al doctor Lauro López Mata, asesores tengo al doctor Mario Luna, al doctor Rodolfo García, al doctor Emilio Guzmán y al doctor José Luis Villaseñor de la UNAM. A manera de introducción tenemos que México es considerado como un país megadiverso, en el se alberga al menos el 10 y el 12% de la diversidad global de especies. Para el 2016 Villaseñor reporta que al menos 23.300 especies están registradas en nuestro territorio de plantas vasculares, de ellas el 50% son endémicas. Un tipo de vegetación de gran importancia a estudiar es el bosque húmedo de montaña. Este tipo de bosque es también denominado en México como el bosque mesófilo de montaña, el bosque de levina o cloud forest. Este término como tal, bosque mesófilo de montaña, fue reportado por primera vez, acuñado por Miranda en 1947, como una información que se daba principalmente en las barrancas de la cueca del río Balsa, bajo condiciones ambientales y altoidinales que algunos encinares. Para el 2010 Villaseñor reporta o lo identifica como un bioma, hay una alta presencia de pígitas y trepadoras. Este bioma se localiza principalmente en una altitud que va desde los 1.000 metros hasta los 3.000, a excepción de algunos bosques húmedos de montaña que se registran por debajo de estas cotas, que pueden ir desde los 600 hasta 3.200 metros. Bueno, en este cuadro presento lo que reporta Villaseñor en el 2010, como los diferentes nombres que se le asocian al bosque húmedo de montaña, entre los que destaca, como mencionaba, el bosque mesófilo de montaña, reportado por Miranda en 1947, y pues también en el bosque de niebla, actualmente se ha estado enfriando, pero principalmente lo ubica, o sea, bosque mesófilo de montaña. Pero para este trabajo vamos a hacer mención que es bosque húmedo de montaña. Villaseñor en el 2010 presenta un informe de la lista de especies reportadas a este bioma, que también nos hace, nos proporciona lo que es el nomenclato, que es un catálogo de especies en donde podemos hacer la búsqueda de una especie y sus sinonimias. Este autor nos sugiere que este listado debe de ser corroborado en campo, con trabajo en campo, para que estas especies que él reporta como que pertenecen al bosque húmedo de montaña, realmente en campo las podemos localizar. Bueno, la importancia de este bosque húmedo de montaña es que concentra al menos 6.790 especies distribuidas en 1.625 géneros y 238 familias. De estas, al menos el 40% se restigen a este tipo de bosque. Hay un alto grado de enemismo, las especies que se reportan tienen un valor infinito y utilitario. Calder en el 2007 reporta que este tipo de ecosistemas es de importancia en cuanto a su conservación porque da mantenimiento a los ciclos hidrológicos y desnutrientes. Otra amenaza importante es el cambio de uso de suelos. Está dada por la tala inmoderada que se está viendo en este tipo de bosques, la deforestación que estamos haciendo la conversión a pastizales, esto con el fin de meter ganado, y otra es la expansión de la frontera agrícola y urbana. Esto es para satisfacer necesidades de la población. Bueno, como el trabajo que estoy presentando habla de especies características, Ayrken y Villaseñor nos indican que una especie característica es que cumple ciertos rasgos geográficos restringidos. Y esta especie solo es posible encontrarla en un tipo o pocos tipos de vegetación. Y sus poblaciones son reducidas porque necesita un hábitat especializado. En esta ilustración muestro lo que son áreas reportadas para el bosque mesófilo de montaña. Este es de la serie 4 de Ginegi, que reporta que para el territorio nacional este tipo de vegetación está representado como por un 0.4%. Al igual que ya para la serie 5, solo aumenta muy poquito, pero por medio reporta que casi es un 1% del territorio. Sin embargo, para el 2014, Cruz Cárdenas y colaboradores reportan que es un 7% la distribución que pertenece a este tipo de bioma. En donde son cuatro estados, entre ellos Michoacán, que representan, bueno, representan el 74% de superficie para este bioma. En esta imagen podemos ver en color verde lo que reportan estos autores, que es la distribución del bosque medio de montaña, y sobreponen también lo que reporta Rendowski, como bosque mesófilo de montaña, y en color azul son las áreas que coinciden entre estos dos polígonos de estos dos autores, bueno, de los autores. Para el 2014, estos autores siguen modelando la distribución de especies características del bosque húmedo de montaña, pero aquí lo novedoso es que empiezan a implementar nuevas técnicas estadísticas, obteniendo modelos con precisiones mayores al 95%. Bueno, ahora, el planteamiento de mi problema, ¿por qué trabajar con el bosque húmedo de montaña? Es porque recientemente se está discutiendo sobre la tolerancia que tienen las especies a las variaciones de los factores climáticos, es decir, a esta variación de temperatura y precipitación que hemos estado teniendo año con año. Entonces, el ver cómo estos factores se están variando nos da pie a estar relacionando cómo las variables ambientales se asocian con la presencia de una especie en cierto lugar. Tenemos que el panel intergubernamental de cambio climático reporta, bueno, en sus modelos generales de circulación, basados en trayectorias de concentración, de representativas de concentración de gases de efecto invernadero y cuál es la superficie estimada y la distribución actual bajo escenarios de cambio climático en las especies características del bosque húmedo de montaña en el estado de Michoacán. Como hipótesis, nos planteamos que la selección adecuada de las variables ambientales nos permitirá tener mejores modelos de distribución y por lo tanto podremos tener una mejor delimitación de este bioma y tenemos que los factores climáticos reducirán de manera significativa lo que son estas áreas idóneas para que se pueda distribuir la especie o las especies que seleccionemos. Necesitamos determinar qué factores explican esta distribución de potencial de este bosque y estimar cómo han ido cambiando las áreas. Nuestra área de estudio será en el estado de Michoacán. Cuenta con una superficie alrededor de 60.000 kilómetros cuadrados y encontramos altitudes desde el nivel de 0 kilómetros de FAC y hasta casi 4.000 en el cerro de Tancitar. En esta imagen podemos ver lo que son los distintos del estado de Michoacán en color negro y en color rojo tenemos lo que es la distribución potencial del bosque húmedo de montaña en Michoacán. Esto va haciendo el reporte del autor antes mencionado que hace la distribución potencial. Bueno, para hacer lo que es la distribución, el modelado de distribución de especies es necesario contar con registros de presencia. En este caso los datos se consultarán de los principales herbarios del país, entre los que se encuentran en el barrio nacional, en el barrio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y además se hará la consulta de la base de datos que tiene CONABIO que fue generada por el doctor José Luis Villaseñor. Una vez que se haga la revisión en estos herbarios, que se tenga un listado de especies, se procederá a seleccionar las variables. Esto, nuestros criterios de selección son que esta especie o las especies deben de estar al menos en un tipo de vegetación o en una cota superior o en una cota inferior, porque así lo definimos cuando se define como una especie característica de este bioma. Bueno, las especies, una vez que está el listado, vamos a hacer una depuración y se seleccionarán las especies que tengan al menos cinco registros para poder proceder a hacer el modelado. Ya que se tiene esta lista con al menos cinco registros o más, se procede a hacer lo que es una prueba de la autoridad, esto para disminuir la multipolinealidad de los registros. En caso de que sea una prueba positiva, se particionarán los datos para hacer el modelado. El 75% de los registros es para hacer el modelo y el 25% se utilizarán para validarlo. En caso de que sea negativa esta prueba, se elaborará un semivariograma para calcular el rango. Esto determina la distancia en la cual los registros ya no muestran una autocorrelación espacial. Posteriormente se trabajará en el software QGIS. Una vez que se seleccionan estos registros, se extraen y del resto que están ahí en el software, se selecciona un número similar para hacer lo que es la validación del modelo. Otras variables a considerar y muy importantes para hacer la distribución de especies son los datos climáticos. Para México ya se han generado diferentes escenarios. Sin embargo, nosotros consideramos tomar lo que reporta Cuervo Uruguayo en el 2014. ¿Por qué? Porque cumple o tiene un mayor periodo de registros que toma en cuenta de las estaciones meteorológicas de casi 100 años. Y tiene una resolución espacial de un kilómetro cada celda. A partir de estos registros de temperatura y especificación, generan lo que son las 19 variables bioclimáticas. Que en otros trabajos lo que se han utilizado son las bases de WorkChip. Entonces aquí vamos a utilizar algo que ya es para México. Bueno, otras variables que creemos que son importantes en nuestro estudio y que otros autores no consideran son las variables de suelo. Estas variables de suelo, sin dudar, existen y están disponibles. Sin embargo, muchos utilizamos o utilizan la información que ya existió. Entonces nosotros proponemos generar lo que son nuestras capas de suelos de cuatro variables. Tomamos información de INEGI de la serie 1 y serie 2 de diferentes periodos. De ellos hicimos un recorte a lo que es el estado de Michoacán, obteniendo 178 registros de INEGI. Y por otro lado, vamos a trabajar con los datos generados por los cárdenas y colaboradores. La selección de estas cuatro variables, ¿cómo se dio? Bueno, INEGI hace sus perfiles de suelo y tiene una infinidad de variables. Sin embargo, las unidades en que estaban no coincidían con lo que reportaban estos otros autores. Entonces seleccionamos las que estuvieran en unidades similares. Otra, en este trabajo de suelos, solo tomaron muestras. Y fueron 4.500 muestras y solo toman de 0 a 30 centímetros de suelo, nada más. Posteriormente, lo que hicimos fue utilizar geostadística. Esto utilizando lo que es la plataforma DR, un software estadístico, informático estadístico, en donde tenemos un área de estudio, tenemos puntos o sitios de muestras en este caso. Se hace un análisis exploratorio de cómo están estas variables y tienen normalidad. Una vez que checamos que cumplen este criterio, se hace un análisis estructural, que es donde calculamos el semivariograma. Se procede a hacer la interpolación por los diferentes métodos. Y después ya evaluamos qué tan precisa es esta interpolación. Incluso el step que se está generando, utiliza diferentes tipos de interpolación y escogemos el que tenga un menor error. Hay autores que para el modelado de distribución de especies, recomiendan hacer uso de escenarios de uso de suelo y vegetación. Esta información como tal no está disponible. Sin embargo, nosotros estamos proponiendo generar estos escenarios para que nuestro modelo sea mejor. Estamos planteando manejar cuatro escenarios, que van desde 1990 y cada 10 años, a excepción de 2017, con una resolución espacial de 30 metros. Esto trabajándolo en software libre, con QGIS y sus módulos, para hacer el procesamiento de imágenes de satélite. En este diagrama muestro que el DAD de procesar datos de sensores remotos son estas imágenes. Yo aquí propongo 250 puntos, de los cuales se hace nuevamente una partición, 70% para generar un video matemático y el 30% para hacer la validación de que estas clases fueron correctamente clasificadas. Se hacen mediante una matriz de error y medimos el nivel de confiabilidad. Esto viendo los valores de precisión global y de ilícica. Otra variable que vamos a considerar en nuestro modelado de distribución de especies son los índices de vegetación. Estamos proponiendo utilizar dos, que es el NDI, que es el más conocido, y también el SABI. ¿Por qué utilizar dos y no solo uno? Porque el NDI tiene el problema de que hay... Bueno, el software confunde a veces donde hay suelo desnudo y lo confunde quizás con nubes o que no hay presencia de vegetación. Y entonces el SABI viene a complementarlo y nos ayuda a tener una mejor interpretación de hacer la delimitación... Bueno, es que este índice de vegetación lo pretendemos utilizar también para hacer la delimitación del bosque humedo de montaña. Estos índices partirán de las imágenes que anteriormente descargamos, igual de cuatro periodos, pero en este caso vamos a utilizar la temporada de secas. ¿Por qué? Porque este tipo de bioma tiene la característica que tiene mucha humedad. Entonces, en una temporada seca es posible que en una imagen podamos claramente identificarlo, ¿no? En una temporada seca. Entonces, va a ser de noviembre a abril, va a ser un índice por mes, y así para los cuatro periodos. Bueno, una vez que ya tenemos todo este conjunto de variables, se va a proceder a realizar lo que es el modelado. Nosotros estábamos proponiendo utilizar lo que es la plataforma Biomore, la estamos aún revisando, pero yo creo que el plus que tiene esta plataforma es que en ella podemos encontrar hasta nueve técnicas de modelado, y no solo una. Trabaja con probabilidades. Esta es una técnica de modelado mixto o de ensamble. Esto quiere decir que podemos tener nueve modelos, y esto, como dice el ensamble, va a estar uno sobre otro, y de acuerdo a las probabilidades, utilizando algunas estadísticas, puede ser la media, la mediana o la coeficiente de variación, va a generarnos un mapa o un modelo que tenga la mayor probabilidad de que esa especie pueda ser localizada en esa área. Y los modelos son validados mediante la validación cruzada y pruebas de reactualización. Y bueno, pues, esto es lo que yo presento como mi propuesta de investigación, y pues eso sería todo. Gracias por ver el video.